Bueno, nosotros hacemos folclore, tenemos un grupo de música folclórica, hacemos folclore de acá regional y de todo el país. Y bueno, estamos acá para ponerle un montón de música. Bueno, ¿qué van a tocar? ¿Qué van a cantar ahora? Vamos a cantar una cueca que, bueno, este es justamente lo que sucede cuando Lucho se junta con los amigos acá en Mendoza. A la flauta, ¿se puede contar? Sí, sí, lo vamos a contar cantándolo a nosotros. Bueno, nos hicieron llegar que esto sucede cuando Lucho se junta con los amigos, así que... Bueno, va para Lucho y bueno, para toda la gente, Cueca de las Farras. Cueca de las Farras se llama, mamita querida. Bueno, ya saben, Mendoza tiene muy buenos artistas, lo tenemos a Lucho del otro lado, hay una gran cantidad, innumerables. Escuchamos aquí a los chimenos. Adelante, ¡vivo en Argentina para todo el país! ¡Ahí van las palmas! ¡Vaya salando la carne, que la noche está en pañales! ¡Vaya salando la carne, que la noche está en pañales! ¡Vaya salando la carne, que la noche está en pañales! ¡Vaya salando la carne, que la noche está en pañales! Otro porcha haciendo ruido, como yo digo a mi amigo, en la cueca, en la farra, en esa chica se canta. Grito tu llano que alegra, que ese borgollo que espera, en la cueca de las barras, en esa chica se canta. Grito tu llano, con la perra de todos. Grito tu llano, con la perra de todos. Grito tu llano, con la perra de todos. La noche va terminando y el celular se ha encendido. La noche está terminando y el celular se ha encendido, en la cueca de las barras, en esa chica se canta. Grito tu llano que alegra, que ese borgollo que espera, en la cueca de las barras, en esa chica se canta. ¡Oh! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, los chimenos! Bien, 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 amigo, bien.